Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal tras casi una semana de ausencia por mi parte. Se ha ido acumulando muchísima información y actualidad ciclista desde que subí el último noticiero, por lo que tendréis una nueva trilogía en rápida sucesión para estar al día al completo. En este primero, el quinto, vamos a tratar el caso de Superman López al completo y las distintas declaraciones, todas las novedades del mercado con Cavendish, Quintana y Logan's como protagonistas y las retiradas. Recuerda que si te gusta el vídeo siempre puedes darle a like y suscríbete al canal. ¡Vamos con la información! Empezamos este noticiero con una noticia de hace ya 10 días, el despido de Miguel Ángel López de la Astana, pero vamos a incluir todos los detalles y lo nuevo que ha ido saliendo. El equipo anunció que había extendido el contrato del colombiano con efecto inmediato tras descubrir nuevos elementos que demuestran la probable relación de Superman con el Dr. Marcos Maniar, uno de los involucrados y detenidos por la operación Ilex. El diario ABC sacó la exclusiva de que el ciclista habría jugo de la hormona de crecimiento justo antes del inicio del pasado lleno de Italia. Según la investigación, esta dosis debió ser indicada por Maniar, viajado desde el centro de la trama, la Universidad de Extremadura, a Hungría, grande partensa de la Costa Rosa, y fue recibida por Vicente Velda, masajista en el Astana e hijo del repudiado Vicente Velda. El problema es que esta hormona, que favorece el incremento de la masa muscular, le causó una mala reacción e inflamación en la pierna a Superman López, que abandonó la carrera en la cuarta etapa por una supuesta lesión en la cadera y se borró también del tour. Todo esto está en posesión de la jueza del juzgado de instrucción número 4 de Cáceres, que dirige el caso y que ha citado declarar el 16 de enero a los dos Velda y a Marcos Maniar. Se supone que ante el secreto de sumario al que no tiene acceso ni la Guardia Civil, tan solo un chivato o un arrepentido involucrado en la trama pudo comunicar estos datos. Se manejan dos opciones, el Velda masajista, que pudo realizar una confesión interna para conservar su trabajo, o el director deportivo Rubén Pereira, que accedió a colaborar con las autoridades deportivas y podría haber informado a la Agencia Internacional de Pruebas, que gestiona los asuntos de dopaje de la UCI y que pudo pasar la información a Vinokurov. Evidentemente, la respuesta de Superman López no tardó en llegar, asegurando que su despido fue completamente injustificado, que la Astana no ha recibido ninguna información nueva en ese tiempo después de la renovación de contrato para 2023, que se cerró en noviembre y que ejercerá acciones legales en su defensa, pues se trata de un despido abusivo y sin justa causa. Por su parte, Vinokurov aseguró al portal Cycling News que la Astana tomó las únicas medidas que podía tomar cuando alguien rompe las representantes del equipo, y es que si no las cumples, estás fuera. Unas declaraciones que algunos podrían considerar irónicas conociendo el pasado del kazajo. Y uno ha sido Lance Armstrong, antiguo rival de Vinokurov, que reaccionó con el siguiente tuit. Espera, ¿Vino sigue aún por aquí y encima el cargo? Jesucristo bendito. También ha hablado Giuseppe Martinelli, director deportivo de la Astana, que aseguró que el entorno en el equipo no es el mejor y que tener que acudir a las carreras sin un nombre para la general, salvo Lutsenko, al que se lo he olvidado mencionar, será un gran cambio, pero que solo López sabe lo que realmente ocurrió. Añadimos que el uso de menotropina, una sustancia prohibida, podría acarrear de 2 a 4 años de sanción, aunque si se demuestra también su tráfico, ésta podría llegar a ser de por vida, según informan fuentes al diario Marca. Veremos cómo se desarrolla el caso. Actualmente Superman López puede seguir compitiendo en otro equipo, aunque sus perspectivas de futuro son bastante negras. Quien sí seguirán en la Astana en 2023, en el equipo de desarrollo, es su hermano Juan Carlos López. Toca ahora comentar todas las novedades del mercado ciclista y sus dos grandes protagonistas, Nairo Quintana y Mark Cavendish. Para el primero surgió un rumor de la periodista Nieves Moya, que el día 16 comunicó que según fuentes fiables, la confirmación de la llegada de Nairo Quintana al Israel Premier Tech estaba muy cerca. ¿Os imagináis ver a Froome y al de Convita juntos? Pues no lo hagáis, porque Yael Karlström, manager del Israel, negoció su puesto interés en hacerse con los servicios del colombiano, asegurando que lo de Moya es tan solo un rumor, no la verdad, y que lo mejor sería no agrandarlo. Otro equipo más que niega tener interés en contratar a Quintana. Del que tenemos mejores noticias es Mark Cavendish, pues todo parece indicar que su fichaje por el Astana está ya hecho, pero vamos poco a poco. Tras ser descartadas otras dos opciones que salían en el día 13, las del Trek Segafredo y Uno X, Willer Flitz reportó que el Human Power Health estaba en pole position para hacerse con el Sprinter y culminar así su nuevo proyecto más europeo para 2023 con el objetivo de ganar su invitación para el Tour de Francia. Pero ahí surgió el Astana y Vinokurov, que con una plaza libre tras el despido de Superman López confirmó que había iniciado los contactos con Cavendish. Han ido pasando los días y el acuerdo entre ambas partes parece estar ya completamente cerrado. Incluyó también a Kess Vol, que iba a llegar al Paris Cycling City junto al de la Isla de Man y con el que comparte agencia de representación, SegCycling, que les habría ofrecido como paquete a varios equipos. Según Willer Flitz, para hacer hueco holandés dentro de los 30 ciclistas máximos permitidos, el Astana moverá al kazajo Nurbergen Nurrikashim al equipo de desarrollo. De acuerdo a Strava y a varios testigos y medios como Ciclo XXI, el dúo estuvo en el hotel de cocinación del Astana en Altea, España, y han entrenado con sus nuevos compañeros. Incluso Cavendish fue visto montando una billiard, la bicicleta que emplea el Astana. Tan solo falta el anuncio oficial del equipo kazajo, que debería ser inminente. Iremos viendo el futuro del resto de corredores del Paris Cycling City en el resto del mercado y las retiradas. Vamos ahora con el mercado World Tour y con varios ciclistas que continuarán en sus equipos actuales. Los primeros son el sprinter colombiano Juan Sebastián Molano, flamante ganador de etapa en la pasada Vuelta a España, y el sudafricano Ryan Gibbons, para los que el UAE confirmó que tienen contrato con la formación hasta el final de 2024 y 2023 respectivamente. Otros dos son buenos jóvenes talentos de la Arkea, Kevin Fockelon y Mathis Louvelle, que han ampliado sus contratos con el equipo hasta 2025 y 2024 respectivamente. Y el quinto es otro colombiano, Brandon Smith Rivera, sobre el que había cierta confusión sobre su futuro, pero que finalmente continuará en lineos la próxima temporada. De fichajes en la máxima categoría, tan solo tenemos uno de verdad, el de Nicolo Bonifacio por el Intermarché, que por fin se confirma. Pero también hay que destacar a Axel Lougans, el más prometedor de los damnificados por el fracaso del Paris Cycling City. Tras estar en contacto especialmente con Quistep, AG2R y DSM, finalmente Lougans se ha incorporado a las filas del Alpecin de Koenig para los dos próximos años, aunque para esta temporada ha sido inscrito en el equipo de desarrollo porque ya tenían 30 ciclistas en el World Tour, que por cierto, son 30 porque han subido al neopro Jason Osborne del filial al primer equipo, siendo el damnificado David Van der Poel, el hermano de Mathieu. Volviendo a Lougans, podrá competir en carreras que no sean del World Tour con el primer equipo, por reglas de la UCI. Un Alpecin de Koenig, que además se ha fichado también para el Continental a Luca Bergallito, ganador de la Academia 2022 de GoSwift, de donde salió hace unos años Jay Vine. Ahora toca conocer el futuro de los ciclistas que tenían contrato con el B&B. Tan solo tenemos dos buenas noticias, que Frank Bonamour, de acuerdo a UE France, estaría muy cerca de unirse a las filas de la G2R y que Cyril Baghté ha firmado para 2023 con el Burgos BH. Pero aquí termina lo bueno, y es que además de los que se retiran, varios jóvenes del B&B se han recalificado en el campo amateur francés. Se trata de Alain Voileau, cuadrupe ganador de etapa en el Tour de Ruanda, Maxime Chevalier, Adriane Lagree y Florian Dauphin. Mejor suerte parecen haber tenido cinco de las ciclistas que iban a incorporarse al proyecto femenino, pues Audrey Cordon Ragot, Lucio Júnior, Heidi Franz, Elisabeth Stannard y Marie Kohlslister han firmado con el ZAF Cycling Team, el nuevo equipo continental español del que hablamos en el cuarto noticiero ciclista de octubre y que será dirigido por Manel Lacambra. Seguimos con el Burgos BH, que ha anunciado la renovación por un año del mejor ciclocrosser español, Felipe Orts, y en el que también continuará el portugués André Domínguez. No tenemos el anuncio oficial, pero es lo que comunicó el joven que se tomará una pausa competitiva hasta que se resuelva un problema de salud, posiblemente mononucleosis, que le lleva afectando desde el pasado enero. Como sabíamos, Víctor Cabedo no estará en el Burgos BH el año que viene, y ya se ha hecho oficial su marcha al Vorarlberg, un equipo continental austriaco. Tampoco continuarán en un pro-team, en 2023, Iván Moreno y Tom Wirtgen, que abandonan el Ken Pharma y Bingol, respectivamente, y se unen al Global Six Cycling, un continental nacional neozelandés. E Iber Skarsid, que deja al Juno X y se marcha a Estados Unidos a competir en un club y a seguir con sus estudios. Además, el loto sudal se despidió de los corredores que no continuarán en el equipo el año que viene, incluyendo a Carlos Barbero y Chandres Verblusen, de los que lo haremos en retiradas, y Matthew Holmes, que había sonado para el Tudor de Cancelara, pero finalmente no llegó al equipo suizo. Y finalizamos la sección del mercado ciclista con dos nuevas llegadas al Electro Hiper Europa, el único continental español en 2023, las de Lucas López desde el final del caje rural y José María Martín del Valverde Team, la vuelta de Daniela Royave al campo amateur y al orgullo paisa tras su difícil aventura en el EF Education Easy Post, y la confirmación de la plantilla de 16 ciclistas del GW Shimano Sidermeck, del equipo de Giannisabio. Serán tres europeos, Hauser, Benedetti y Bisolti, y 13 colombianos, incluyendo a Florez de la Arkea, Osorio, que fue despedido por el Bahrein tras supuestamente romper la burbuja covid del equipo en marzo, Merchant, Restrepo Umba, del propio Dronehopper, y varios jóvenes talentos. Y terminamos este noticiero con los ciclistas que han colgado la bicicleta, que no son precisamente pocos. Empezamos con los que se han visto obligados a tomar esta decisión tras el facaso del BNB, Parista y Green City. El más notable es Pierre Roland, que podría haber seguido a otros equipos World Tour, pero optó por retirarse para dejar hueco a sus compañeros más jóvenes y ayudarles a encontrar nuevo destino. Roland fue un muy buen escalador en su época, cuarto en el Giro 2017 y vencedor de dos etapas en el Tour de Francia con el Europe Car, incluyendo una en 2011 en la que derrotó a Samu Sanchet y a contador. Pero también se despiden el veteranísimo Cyril Lemoine, que a sus 39 años había renovado con el equipo un último año en el que se retiraría tras la Paris Roubaix y pasaría ser director deportivo del Paris Cycling City. Julian Maurice, que a sus 31 años asumió que no tendría sitio en un equipo profesional y no se veía volviendo al campo amateur. Y Thibault Fergaz, de 28, y todo un ganador de Les Buclés de la Magenne en 2019. Estos cuatro no son los únicos en retirarse, acompañados por Enstegen Stills, cuya búsqueda de equipo tras quedarse fuera del Quickstep se vio lastrada por una fea caída en los 6 días de Gante, y Kenneth Van Vilsen, que dice adiós tras varios años con el Cofidis, sufriendo de varias lesiones y operaciones. También se retiran Marco Canola, que tampoco tuvo éxito en su búsqueda tras quedarse sin contrato por la desaparición del Gazprom Rosvelo, Adria Moreno, que debutó en 2016 y estuvo este año en el Burgos BH, quedando tercero en una etapa del Tour de Lancaui, y Sandres Verblusem, con tan solo 22 años. Tras destacar como junior, Sandres pudo comprobar en el DSM y Lotto cómo el ciclismo y su hiperprofesionalización nunca le hicieron feliz, estando tan alejado de su familia y amigos. Y quizás no sea el único del equipo belga que diga adiós, pues Carlos Barbero, que actualmente no tiene contrato, ha confesado que se prepara para 2023 con normalidad, pero que no va a aguantar como el año pasado, cuando fue fichado por el Lotto en mayo. Se ha puesto enero como la fecha límite para encontrar equipo, y si no lo hace en ese momento, se retirará. Uno que hizo lo propio allá por 2016, Burrito Rodríguez, desveló el martes en TV3 que si bien tenía en mente la retirada, no se lo pensó dos veces una vez se descubrió un problema en su corazón, concretamente una deformación en la válvula aórtica bicúspide. Recordemos que Burrito había fichado para 2017 con el recién creado Bahrain Mérida, en calidad de corredor o embajador de la marca y el país, opción por la que se acabó decantando para proteger su salud. Y terminamos con Nicky Terpstra, que tuvo una despedida de ensueño en los 6 días de Wooning de Rotterdam, logrando la victoria final junto a su dúo Joeri Havik tras imponerse en la última prueba, el Madison, en la que ganaron vuelta a las dos parejas que tenían más puntos. Y hasta aquí llega el quinto noticiero ciclista de diciembre, en el que hemos hablado del caso de Superman López y del mercado y retiradas. Recordad que en los próximos días, muy prontito, subiré el resto de la información ciclista de los últimos 10 días en dos noticieros más, también muy interesantes. Espero que os haya gustado el vídeo, y si ha sido así, like, comentario y suscripción se agradecen. Nos vemos en nada.